Durante las últimas semanas, en México se ha generado un intenso debate en torno a la reforma constitucional que afectaría al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma busca modificar de manera significativa la estructura y funcionamiento de los órganos de justicia en el país. Entre las propuestas, destaca la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9. Por otro lado, se prevé la elección popular de jueces y magistrados tanto a nivel federal como a nivel local. También se plantea la figura de jueces sin rostro para proteger a los juzgadores que atiendan casos relacionados con la delincuencia organizada. No obstante, expertos han alertado que, de aprobarse la iniciativa, la Administración de Justicia podría volverse aún más deficiente. Se acaba con ese sistema realmente de meritocracia que favorece una profesionalización, pero también es previsible que la Administración de Justicia, pues sea, si consideran que es deficiente ahora, que sea aún más deficiente con personas que no siguieron un filtro de mérito, de estudios, de formación, etc. El 4 de septiembre se dio un primer paso en la aprobación cuando la Cámara de Diputados votó a favor de esta reforma. Ahora está en manos del Senado, donde se espera que el 10 de septiembre se realice la primera lectura del proyecto y la votación se lleva a cabo el 11 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados. Durante su conferencia matutina aseguró que no hay motivos para preocuparse y reiteró su felicitación a los legisladores por su esfuerzo en limpiar de corrupción al Poder Judicial. Destacó que el objetivo es que el pueblo elija a estas autoridades de manera similar a como se eligen otros cargos públicos como gobernadores y diputados. En este contexto, los obispos mexicanos, a través de un comunicado, advirtieron que la propuesta de reforma no responde a una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia. Más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes. Y alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coinciden con distintos organismos internacionales que manifiestan que la elección para el cargo de jueces y magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía. Organismos de la sociedad civil también han manifestado sus inquietudes similares, destacando que permitir la elección popular de jueces podría abrir la puerta a campañas políticas en el ámbito judicial. Uno de los problemas más grandes es que se va a politizar el Poder Judicial, ya que los jueces van a empezar a hacer estas campañas políticas tal cual para darse a conocer, dar a conocer cuál es su agenda, su visión con la que van a estar trabajando. Y pongo un ejemplo, vamos a tener a personas que a lo mejor atentan contra los valores de los católicos y van a estar haciendo campaña y a lo mejor ganan. Vamos a tener a grupos de interés como el narcotráfico imponiendo a personas dentro del sistema judicial, lo cual es gravísimo para nuestra democracia. El país está expectante en la aprobación de esta iniciativa, la cual se perfila como la última gran reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de dejar su cargo el próximo primero de octubre. Toda la atención está centrada en las implicaciones que tendría en el Poder Judicial y también en el equilibrio democrático del país. Reporto para WTN Noticias, Diego López.